Jenny, ¿cómo estás? Hola, Damaris, contenta, emocionada. Excelente. Excelente, fíjate, Jenny, yo también, fíjate que la persona que voy a presentar, quizás por la descripción que yo voy a dar, tú la puedas identificar. Mira, es una mujer excepcional. Ok, Martín, yo tengo que leer mis notas porque es que no se me puede pasar nada. Extraordinaria, es una mujer fuerte y con metas bien claras. Una mujer de mucha pasión y una sonrisota todo el tiempo, pero también de mucha entrega. Extraordinario líder, ok, ella es mi líder. Es una mentora, es una gran esposa y una gran madre. Es una persona honesta y transparente. Se nota cuando hablamos con ella, es una mujer que emana tanto amor, ¿no? Es una mujer con un gran sentido de lealtad, pero también es la personificación del amor. Como te digo, una sonrisa tan grande. ¿De quién hablaba, Jenny? ¿Tienes idea? De una persona que desde que yo la vi contagió con ese brillo, así como tú dices, con esa sonrisa. ¿Qué más decir de esa extraordinaria mujer, si no es de María Sánchez? María. ¡Bienvenida! ¡Qué gusto, María, que estás aquí con nosotros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Hola! Pues muchas gracias, gracias por esa tremenda edificación. Las quiero mucho. Son unas mujeres comprometidas. Gracias, gracias por esa tremenda edificación que me dieron a ti, Jenny, y a ti, Damaris. ¡Claro que sí! Te vamos a dejar la sala, María, para que nos cuentes una historia hermosísima. La he escuchado varias veces y esa historia junto va con una oportunidad que tú quieres llevar a las personas, que es la misma oportunidad que me traiste a mí, que yo estoy tan contenta, ¿no? Y no tengo ni cómo expresar. Imagínate, yo que siempre estoy hablando. Entonces, te voy a dejar la sala y vamos a apagar nuestros micrófonos y nuestras cámaras para darte a ti todo el esplendor, mi amor, para que nos digas y nos presentes lo que nos quieres presentar. ¡Bienvenida, mi amor! Gracias, María. ¡Brilla! Muchas gracias, muchas gracias a las dos. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que me están escuchando. Buenos días, buenas tardes, de donde estés conectado. Yo solo te pido que abras tu mente y abras tu corazón para escuchar mi historia y para escuchar esa gran oportunidad que llegó a mi hogar hace ya 11 años atrás. Bueno, para hablarte un poquito de mí, soy María Sánchez. Soy de México, pero vivo en los Estados Unidos. Y llegamos aquí a los Estados Unidos a la edad de 17 años, como muchos, como muchos inmigrantes que emigramos acá, por una oportunidad de vida mejor para aquí y para nosotros y para nuestros seres queridos. Te digo, cuando me llega esta oportunidad, yo la tomé porque yo estaba cansada de estar cansada. Cansada de la misma rutina, cansada de no estar con mis hijos. Tengo cuatro hijos y mi esposo se la pasaba trabajando también los dos, cada quien por su lado, ¿verdad? Hasta que un día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo diferente porque estoy cansada de hacer lo mismo ya por 20 años. Entonces, platicamos y a los tres días que me llega esta oportunidad, a los tres días que hablamos, entonces llega esa persona a mi casa y me toca la puerta y me habla de esta oportunidad que te voy a compartirlo a ti. Así que yo te pido que, por favor, pongas mucha atención y si no entiendes, está bien. Que poco a poco tú no entenderás si te unes a esta gran oportunidad. Entonces, a mí en aquel entonces me preguntaron unas preguntas que yo te voy a preguntar a ti. Me dijeron que si yo tenía sueños. ¡Guau! Esa palabra, cuando me dijeron que si no tenía sueños, dije yo ya había dejado de soñar porque yo sentía que mi sueño yo ya los había empaquetado en un maletín y los había guardado. Pero cuando esta persona me dice esas palabras, yo volví a soñar. Yo volví a tener, a visualizarme que sí se podía yo salir adelante. Entonces, a mí me habla de los empresarios del siglo XXI y me hace estas preguntas. ¿Qué haría yo con tiempo y dinero? ¿Qué harías con tiempo, dinero y salud? Me preguntó la persona. Me dije, ¡guau! ¿Qué no haría, verdad? Dice, ¿saldarías tus deudas? ¿Tendrías más tiempo con tus seres queridos? ¿Viajarías? ¿Mandarías a tus hijos a las mejores universidades? Yo dije, ¡guau! Me puse a soñar en esos momentos. Y me habla de una oportunidad tan hermosa, tan bonita, que yo te voy a compartir a ti. A mí me habla, primeramente me enseña y me dice que si yo había estado en una red de mercadeo, jamás había estado yo en una red de mercadeo. Pero cuando a mí me hablaron de esta oportunidad, te digo que no entendí, pero sí sentí. Sentí en mi corazón que esta era la oportunidad que yo estaba buscando. Porque también te digo que hacía tres días que yo le había pedido a Dios una oportunidad. Una oportunidad que me ayudara para yo ayudar a mi esposo. Porque Luis era dueño del propio negocio, Luis es mi esposo. Y así como tenía su propio negocio, yo le digo que el negocio, él no tenía negocio. El negocio lo tenía él. Él salía de casa a seis de la mañana y llegaba a diez de la noche a casa. Entonces no había tiempo. Entonces a mí me hablaron de la comercialización tradicional. Te lo voy a escribir aquí. La comercialización tradicional, ¿verdad? Es donde sale cualquier producto y te pongo, por ejemplo, la agua. Sale a cinco centavos de la fábrica, ¿verdad? Pero tiene que pasar por muchos intermediarios, por el mayorista, minorista, almacén, la tienda, la promoción, hasta llegar a nosotros. Yo siempre digo que somos la víctima porque somos los que pagamos el cien por ciento del producto. Dicen, no ganamos nada y no. Les pongo también la Coca-Cola y se nos hace daño y quedamos fuera del negocio. Así que aquí no ganamos nada. ¿Pero qué nos dicen las redes de mercadeo? Dicen, mira, el mismo producto, pero ya aquí va directo de una fábrica a nosotros. Ya aquí, en este caso, siempre la fábrica se va a quedar con un 36 por ciento y nos va a ganar a nosotros hasta un 64 por ciento. Dicen, en vez de dártelo a estas personas, te lo doy a ti solamente por compartir una información. Que todo el tiempo a veces lo hemos hecho nomás que a gratis. Entonces, por eso me encantó, pero me dice que estas, las redes de mercadeo tienen también muchas, muchas formas, ¿verdad? Y me habla de otra que, que, que también puedo yo ganar un ingreso que se llama ingreso residual. Nunca yo había escuchado de un ingreso residual. ¿Por qué? Porque mira, todo el tiempo yo había estado en lo que era un ingreso lineal. No sabía siquiera que tenía nombre, pero tiene un nombre. Entonces, en el ingreso lineal es donde nosotros, dice, cambiamos nuestro tiempo. Tiempo por dinero. Horas trabajadas, horas pagadas. Aquí tiene que trabajar uno de 30, de 30 a 40 años. ¿Para qué? ¿Para la famosa qué? ¿Retiro o jubilación? ¿Verdad? Para el retiro y jubilación tenemos que trabajar de 30 a 40 años. Y mira, yo te digo que yo en aquel entonces yo no aspiraba ni a esto, a una jubilación. Porque yo no tenía un seguro social. Gracias a Dios, lo tengo ahora, hace dos años atrás. Pero cuando me llega esta oportunidad, yo no aspiraba ni a eso, al retiro, ¿verdad? Entonces, pero aquí tienen que trabajar de 30 a 40 años. ¿De cuántas horas al día? De 8 a 12 horas. Hay personas que trabajan hasta 16 horas. Aquí, de 5 a veces hasta 7 días a la semana, el ingreso siempre está limitado. Y aquí nos controla la vida. ¿Qué nos controla aquí nuestra vida? Y no estoy diciendo que el trabajo sea malo o no, es una bendición. Pero mira, aquí siempre estamos controlados de todo. Ellos controlan la ropa que vestimos, el carro que manejamos, la casa donde vivimos, o sea, todo. Siempre todo está nuestra vida controlada. Pero ¿qué nos dice acá en este tipo de ingreso que se llama ingreso residual? ¿Quién es el que lo gana? Un cantante, un inventor, un escritor. Y nosotros también, como profesionales en redes de mercadeo, podemos ganar este tipo de ingreso. ¿Qué nos ofrece? Independencia financiera, un retiro de 2 a 5 años, trabajar de 1 a 2 horas al día. El calendario es flexible. El ingreso es ilimitado. Y aquí tomamos control de nuestra vida. ¿Qué prefieren? Trabajar de 30 a 40 años o de 2 a 5 años. Digo, pues yo prefiero trabajar de 2 a 5 años, ¿verdad? Como te digo, aquí los que ganan este tipo de ingreso, pues es un cantante. Graba el CD una sola vez. Una sola vez lo graba, pero de ahí le van a pagar de por vida. Y aunque esté muerto, de todos modos sigue ganando esa persona. Porque son regalías. Y esta maravillosa compañía de la que te voy a hablar nos paga infinito y nos paga por las próximas generaciones. O sea que es un ingreso que tú vas a ganar a largo plazo. ¿De cuál compañía te estoy hablando y de cuál compañía te voy a hablar? Mira la compañía. Fue fundada en 1998. La compañía se llama 4Live. 4Live Richard, porque siempre se encuentra en constante investigación. O sea, ella siempre nos está dando y dando y dando, dando más. Los fundadores son una pareja tan hermosa, que son estos que te voy a presentar aquí. David, Bianca Lizombi, son unas personas de un corazón tan grande. Son unas personas misioneras, visioneras y que pensaron también en nosotros. Entonces, ellos son los que tienen la patente, la compraron por más de 40 millones de dólares. Y entonces, solamente ellos son los dueños de 4Live. Ahí no hay un consorcio, no hay nada. Ellos son los únicos dueños. Y mira, es tan bonito esa pareja. Que yo ya tuve la, pues, ¿cómo te digo? Ya estuve con ellos. Ya los saludé, ya compartí con ellos. Son unas personas, ellos te imaginas, son multi, multibillonarias. Y que te estén, y que te estén saludando a ti, que estén compartiendo contigo. Y mira, ellos siempre, la compañía tiene tres pilares. Que es ciencia, servicio, éxito y la satisfacción. La satisfacción que siempre nos dan ellos de que todo esté bien. Todo esté bien. Mira, el presidente de la compañía se llama Danny Lee. Y es una persona que hasta nos habla español y siempre está buscando cómo darnos más. Cómo darnos más. Entonces, qué maravillosa compañía. De esa compañía es la que yo te estoy hablando y la que nos da la oportunidad de que tú puedas tener este tipo de ingreso, ingreso residual del que yo te hablé. ¿Quién lo puede ganar? Te digo, todas personas, no importa si eres un licenciado, un ingeniero, un ama de casa. Solamente tienes que tener un sueño, pero un sueño ardiente si tú quieres hacer esta maravillosa oportunidad. ¿Qué es lo que nosotros promovemos? Pues nosotros promovemos el factor de transferencia, que tú lo ves aquí. Y este producto no cura, este producto es una molécula que fue encapsulada y le pusieron por nombre factores de transferencia. ¿Qué es lo que hace? Que entre nuestro cuerpo para reconocer, recordar y responder amenazas potenciales que tenden dentro de nuestro sistema inmunológico. ¿Ves que ahorita allá afuera? ¿Qué están diciendo todos? Reforza tu sistema inmunológico. Cuida ese sistema inmunológico. Y mira, nuestra compañía tiene tantas credenciales que ahora fue catalogada como la compañía del sistema inmunológico. ¿Ok? Así es que te digo, este producto es esencial para tu sistema inmunológico. Entonces, pero mira, me dijeron, pero ¿cómo se gana el dinero? Pues yo te voy a decir aquí cómo se gana el dinero. Yo te digo aquí, conocerás seis personas, seis personas, pero seis personas soñadoras, seis personas luchadoras, seis personas que estén cansadas de estar cansadas. Seis personas como yo, como mi esposo y como los que me están escuchando, como tú que estás buscando allá algo. Porque yo estaba buscando algo, así que sí, si tú estás buscando algo y estás aquí, llegaste al equipo correcto y a la compañía correcta. Entonces, seis personas. Te voy a dar un ejemplo. La compañía nos dice, hace 100 puntos cada mes. Este es tu compromiso cada mes. Le ponen, se le llama EDP porque estamos en muchas partes del mundo. Mira, el factor de transferencia, por ejemplo, te hace 50 puntos. Aquí la compañía dice, para que tú estés en el negocio, para que tu negocio esté abierto, tienes un compromiso de 100 puntos mensuales. Entonces, con dos frascos de estos, tú tienes un negocio millonario y alrededor del mundo. ¿Ok? Ese es el compromiso que nos pide la compañía. Entonces, ahora te dije, seis personas consumiendo 100 puntos cada una, nos da un total de 600 puntos. Aquí la compañía nos paga el 2%, que vienen siendo 12 dólares al mes. 12 dólares al mes, ¿te ayudarían? ¿Te servirían? Mira, yo te digo que al principio que me dieron esta oportunidad, yo no lo entendí. Yo no entendía, yo dije que no, pero ahora te puedo decir que esos 12 dólares son los mejores 12 dólares que me he ganado en mi vida. Porque son residuales y me llegan mes, tras mes, tras mes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ayudar a estas personas a que se dupliquen. Entonces, estas seis, cada quien van a traer seis, serían 36 personas. Consumiendo igual sus 100 puntos cada uno, nos da un total de 3,600 puntos. Aquí la compañía nos paga el 25%, que vienen siendo 912 dólares. 912 dólares que ayudaría sin dejar de hacer lo que tú estás haciendo en tus tiempos libres. Entonces, que tú tengas un plan B. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes un plan B? No estamos acostumbrados a tener un plan B. Pero te digo que aquí, sin dejar de hacer lo que tú haces, tú hagas esto. Que lo vayas construyendo. Entonces, aquí, en un tercer nivel, estas 36, traen cada quien seis. Serían 200, 216 personas consumiendo 100 puntos cada una. Nos da un total de 21,600 puntos. Aquí la compañía nos paga el 5%, que vienen siendo 1,000. 1,080 más 900 más 12. Un total, te vamos a ponerle 2,000 dólares. 2,000 dólares mensuales te ayudarían sin dejar de hacer lo que estás haciendo en tus tiempos libres y ayudando a otro. Entonces, bueno, pues 2,000 dólares son muy buenos. Y así se va. Esto no para. Aquí, en un cuarto nivel, ya serían 216, traen cada quien sus seis. Un total de 1,296 personas consumiendo igual sus 100 puntos cada una. Nos da un total de 129,600 puntos. La compañía aquí nos paga el 12%, infinito, que serían 15,552 dólares. Más todo lo que tú tenías acá arriba ya, porque son residuales y esto te digo que no para. Esto ahí te lo dice, es infinito. O sea, que mira, casi son 17,000 dólares mensuales cuidándote tu salud y ayudando a otro que también se cuide su salud. Es tan bonito, mira. Y yo te digo que aquí tú ves dinero, pero estas que tú ves aquí son personas que por aquí, porque tú pusiste un granito de arena aquí, estas personas tienen un estilo de vida diferente, ya sea de dinero, ya sea de tiempo o ya sea de salud, ¿ok? Porque tú fuiste puente para otras personas. Eso es lo bonito de esta compañía, ¿ok? Pero ahora también aún hay más. Mira, la compañía dice, te voy a dar este, que es el ingreso residual, pero aparte te voy a dar un bono mensual. Entonces, el bono mensual se trata de Yo y mis tres. Dice, escribe, tú te escribes a un club que se llama Lealtad. Cada mes que tu orden, eso se trata Lealtad, que tu orden te salga automáticamente, se llama Yo y mis tres. Aquí estás tú, buscas tres personas, que también, emprendedoras, que también las escribes a Lealtad, hacen su orden cada una también. La compañía dice, tú y tus tres haces un volumen de 600, de 600 LP. Aquí, tú te vas a estar ganando 50 dólares, ¿ok? Entonces, acá ya serían, estas también quieren ganarse su bono. Entonces, aquí, tú ya te estás ganando 200 dólares. Y en este mes está doble. O sea, que en vez de 50 te ganas 100, en vez de 200 te ganas 400. Y para hacerte la más corta, cuando ya tengas tú 27 personas, aquí, en tu organización, en Lealtad, así como tú lo ves, y aquí tú ya te vas a ganar 800 dólares. Y las demás 200 y las demás 50, o sea, que todas vamos ganando. Y este es un bono que te lo puedes estar ganando mes tras mes tras mes, ¿ok? Aparte del ingreso residual, o sea, que mira, ¿te servirían esos 800 dólares? Claro que sí. Claro que sí te sirven. Entonces, mira, eso es lo bonito, que de esa compañía aquí entras ganando. Desde el segundo día que tú entras, tú ganas. Y te lo digo porque es verdad, ¿ok? Y esto, esto es la compañía, pero ahora ya te expliqué cómo se gana el dinero, cómo nos paga la compañía. Pero ahora tú dirás, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me ayuda a hacer esta oportunidad si, si yo soy doctor, si yo soy ama de casa? Mira, te digo que hay un equipo. Hay un equipo que te va, y voy a corregir eso. No es un equipo, es el único equipo en el mundo, el único equipo en el mundo que te ayuda, que te toma de la mano, que te dice lo que tienes que hacer si tú quieres ser exitoso en este negocio. Estamos en todas partes del mundo. El equipo se llama Socioeconómico Networkers, nos llamamos CEN, y que te digo que ese equipo te va a llevar a que seas exitoso en esta maravillosa oportunidad. No sé si me entendiste, no sé, la persona que te invitó tiene más información para ti. Si tú gustas, le puedes preguntar si te interesó bien, y si no, puedes seguir en tu camino, en tu vida, ¿verdad? Y ahora te voy a contar una historia. Para terminar, te voy a contar una historia que me contaron, ¿verdad? Que esta es la historia de una niña que vivía en un ranchito, como se dice, en una aldea y en un cerro. Pero esa niña venía de una familia de 12 hermanos, y esa niña le encantaba ir a la escuela. Ella le encantaba ir a estudiar, pero desafortunadamente a los 11 años, ya su familia ya no, pues ya no, ya no la dejaban ir a la escuela. Además, no había oportunidades en ese pueblito porque no había luz, o sea, no había electricidad, no había agua, no había nada. Ahí la única que tenía sillas en la escuela era la maestra, porque esa niña cuenta que ella se sentaba en piedras, en rocas, como tú lo llames en tu pueblo, en tu país, ¿verdad? Pero esa niña así tomó la decisión y se graduó del 6, se graduó del 6, esa niña se imaginaba ser un día una empresaria, esa niña se imaginaba ser, vestirse bien como una empresaria, caminar como una empresaria, hablar como una empresaria. Esa niña eran sus sueños, pero mira, después de 30 años, esa niña te digo que está en la mejor universidad. ¿Por qué te digo que está en la mejor universidad? Porque a esa niña ahora le pagan por ayudar a otros y tiene una vida totalmente diferente. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque esa niña soy yo. Muchas personas piensan que no pueden hacer esta oportunidad porque no fueron a la escuela. Yo soy una de ellas, te digo. No fui a la escuela, pero te digo que ahora estoy en la mejor universidad y estoy con el único equipo que te ayuda, que te agarra de la mano para poder salir adelante. Te ayuda a que saques esos sueños, te ayuda a que saques esos miedos que tú tienes dentro de ti. Si yo lo pude hacer yo y mi esposo, tú también lo puedes hacer. Yo te invito, invitado que estás ahí, líder, si acabas de empezar, si ya estás en esta oportunidad, despierta, despierta que los sueños sí se cumplen. Te digo porque se me han cumplido muchos sueños ya en 11 años. 11 años que tengo en esta oportunidad, pero 6 años que vivo de esta oportunidad yo, mi esposo. Y somos, nosotros somos un testimonio vivo que nadie te dice, oh, culano de tal lo hizo. No, yo soy un ejemplo a seguir que ustedes, que tenemos el ejemplo que sí se puede, que tenemos el testimonio que sí lo puedes hacer. Si nosotros lo podemos hacer, tú también lo puedes hacer. Saca eso, ese monstruo que traes dentro, saca ese gigante dormido que está dentro de ti y vamos, te invito, te invito a que seas una empresaria, un empresario del siglo XXI y que vivas una vida diferente tú y tu familia. Muchísimas gracias, esta era la oportunidad que yo te quería compartir. Buenas noches y que Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres. María, muchísimas, 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 muchísimas gracias. Esa niña María con dos hermanos que anhelaba ir a la escuela. En este momento, 2022, es una de las mejores empresarias, una persona brillante con libertad financiera. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tu viaje de vida. Y yo puedo decir que yo soy parte de tu grupo, de ese único grupo que tú hablas, que es un grupo mundial. Y yo tengo el honor y el privilegio de que tú me enseñes, de que tú seas mi líder y me sacas las lágrimas todo el tiempo. Y wow, muchas gracias María por compartir con nosotros. Jenny. Sí, queda reflejado que somos esos conectores, ese puente, que tenemos esa semilla, no nos podemos quedar porque allá afuera hay más muñecas, niñas como tú, hombres, jóvenes, adultos, de todas clases, como tú bien lo dijiste, que necesitan de esta oportunidad. Así que no nos podemos quedar con esa semilla. También me encantó y lo posteé en Facebook porque como estamos en Facebook Live, lo posteé, que esta pandemia nos demostró que muchos no teníamos plan B. Eso me gustó también. Así es, así es. Excelente y también gracias por online por permitirnos compartir, compartir esta molécula maravillosa que nos trae salud, que nos fortalece el sistema inmune y a la misma vez nos da libertad financiera. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. María, un abrazo y también a Luis que está ahí también apoyándote. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Damaris. Muchas gracias a Jenny y como ustedes siempre lo dicen también, los invitamos a que cumplan estos sueños, los invitamos a hacer esto en grande. No te quedes ahí, vamos, que sí se puede, que está un equipo, que estamos aquí para ayudarte, para apoyarte en lo que tú necesites. Así que vamos para adelante, que sí se puede. Excelente. Los que están aquí, me gustaría que abrieran sus cámaras porque es parte del equipo. Y María, así como tú dices, yo siempre le digo, el cielo es infinitamente infinito y está ahí para nosotros. Sí podemos cumplir estos sueños, sí podemos tener libertad financiera, sí podemos tener salud, pero tenemos que tener ese por qué, por qué lo queremos hacer, ¿no? Y tú nos estás invitando y yo soy parte, pero también otra vez vuelvo. Entonces, muchísimas gracias a los que están aquí, Dalis, abre tu cámara, mi amor, JP, si la quieres abrir, y también Gustavo. Y los que están, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, ahora nos despedimos de Facebook, pero nos quedamos aquí unos momentitos. Esos corazoncitos, vamos a poner esos corazoncitos para decirle gracias a María. Gracias.